C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, a primera edición. Continuamos en C.N.C. Noticias, nos acompaña el primer invitado de la mañana, él es el coordinador del programa de grupos, del programa Adultos Mayor del municipio de Tuluá, Alexander Arboleda, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Alexander, cuéntenos cómo se dio a cabo todo este proceso de selección. Sabemos que usted lleva bastante tiempo como tal al mando de este programa, pero nuevamente tendrá la oportunidad de dirigirlo. Bueno, pues gracias al señor alcalde y a la solicitud de las coordinadoras de los grupos de Adultos Mayor que solicitaran que una persona que trabajara con grupos lo representara en la coordinación. El alcalde aceptó esta solicitud y gracias a eso estoy de nuevo como coordinador de los programas de Adultos Mayor. Coordinador programa de Adultos Mayor. ¿Cuántos son los beneficiados de este programa? Cuéntenos cómo funciona. ¿Cuál es el esquema? Bueno, la coordinación lo que se encarga realmente es de velar que todos los programas que tienen que ver con el Adulto Mayor desde la Secretaría de Bienestar, el Hospital Robin Cruz Vélez, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, cumpla su trabajo hacia el Adulto Mayor y obviamente que estas entidades no se crucen en las actividades. Me explico. Por decir algo, el Hospital Robin Cruz Vélez hace una jornada de salud y la programa con diferentes grupos y ese mismo día puede estar el profesor del INDER allí en el grupo o... O tener un complemento, algo así. Exacto. O la idea es que no se encuentren. Porque por decir algo, llegan cinco profesionales a editar diferentes charlas el mismo día, la misma hora, con un grupo específicamente, pues obviamente solamente va a poder trabajar uno y los otros tres no van a poder. Entonces realmente lo que se busca es que la coordinación ayude a mejorar ese sistema. O sea, que cada uno de las personas reciba los profesionales que se necesitan y obviamente con su coordinación efectiva. ¿Cuáles son esas actividades a las cuales van a poder acceder ellos? Sabemos que hay deporte, salud, pero ¿qué otras hay? Pues a ver, se está organizando porque obviamente estamos en el proceso de estructuración. Van a recibir monitores del INDER, van a recibir asesorías por parte de gerontólogas, de psicólogas, vamos a tener diferentes tipos de actividades, capacitaciones. Lo que se busca obviamente es brindar una mejor calidad de vida a ellos y que ellos tengan todos los servicios. También en este momento estamos tratando, estamos en un proceso de construcción para que haya un centro integral de atención al adulto mayor. Estamos luchando por ello y ojalá se nos dé. ¿Centro integral de atención? ¿De qué constaría como tal ese centro? ¿Dónde estaría ubicado? Pues el sitio en este momentico donde queda la URI, que es el que estamos solicitando. La idea es que los adultos mayores tengan un sitio donde puedan llegar y solucionar todos sus problemas. Normalmente llegan a algún sitio y le dicen, mire, es que tengo un problema de X índole. Entonces le dicen, váyase para allá, váyase para allá y empieza pues como a voltear. La idea del sitio es que tengan el gerontólogo, que tengan un psicólogo, que tengan abogados, que tengan y que allí le podamos solucionar muchos de los problemas y no tengan que estar volteando por toda la ciudad buscando solución a sus problemas. ¿Quién es considerado adulto mayor? Según la ley, obviamente los adultos mayores en edad pensional, en el caso de los hombres a los 63 y las mujeres a los 57 años. Para el programa Colombia Mayor, menos 3 años a esa edad. Y para grupos de adultos mayores, pues nosotros aquí en Tuluá hemos abierto un espacio un poco más amplio para las personas mayores de 45 años en los grupos de adultos mayores para que empiecen a beneficiarse en los grupos de adultos mayores. ¿45 años? ¿Mayores de 45 años? Sí. ¿Por qué? Pues es la pregunta. En las Fuerzas Armadas, con 20 o 25 años de servicio, usted se pensiona. Si usted ingresó a los 20 años, a los 40 o 45 ya está pensionado. Y va a tener la disposición de ese tiempo, así que la mejor oportunidad es aprovechar esos espacios. Aprovechar esos espacios y que pueda ir a los grupos de adultos mayores, hacer deporte, recreación, diversión y que no se quede en la casa. ¿Tenemos una cifra exacta de cuántas son las personas que se benefician con el programa Adulto Mayor en el municipio de Tuluá? Para los grupos de adultos mayores tenemos aproximadamente 2.800 adultos mayores. Ya el programa Colombia Mayor, que es otro programa, está alrededor de las 6.120 personas aproximadamente. ¿Pero Adulto Mayor y Colombia Mayor le competen a usted como tal? ¿Debe manejar los dos de manera íntegra? No, Colombia Mayor es un programa a nivel nacional. Nosotros simplemente somos operadores, o sea, nos encargamos de seleccionar quiénes son las personas que se pueden vincular. Obviamente inscribirlos y estar pendiente de ellos, que si fallecen, que si los bajan del sistema. Porque Colombia Mayor llama directamente desde Bogotá y hace preguntas, por decir algo, usted dio una dirección y ellos lo llaman a esa dirección en ese teléfono y nadie le da respuesta, automáticamente lo bloquean. Bueno, sabemos que Colombia Mayor no es un programa, como usted lo manifiesta, que le compete a usted, solo es un operador. Tuluá tiene un operador como tal. Pero podemos dar una breve, una síntesis de lo que se trata Colombia Mayor y las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden acceder? Bueno, Colombia Mayor es un programa a nivel nacional, como ya lo dije, el cual trata de brindarle un auxilio a los adultos mayores para su sostenimiento. Entendemos que para un país como este, ese auxilio de pronto es un poco, muy poco, es un concepto muy personal. Son 110 mil pesos cada dos meses. Bimestral. Y para acceder a ello, pues obviamente la edad que ya les estuvimos explicando, que es hombres mayores de 63, mujeres mayores de 57 años, menos 3 años, que estén en nivel 1 o 2 del CISBEN y que obviamente demuestren que haya como la necesidad. No pueden tener vivienda propia, no pueden tener ningún otro ingreso, o sea, no deben de estar, tener casas en alquiler y decir que reciben ingresos. Y Colombia Mayor, como les digo, es muy selectivo en esto, ellos llaman, o sea, uno los inscribe aquí en la alcaldía, a todo el que vaya uno lo inscribe. Pero ellos sí hacen, ellos son los que hacen la selección y en Bogotá es donde realmente hacen la selección de quiénes son las personas que merecen tener el subsidio. Siete, quince minutos, estamos con Alexander Arboleda, él es el coordinador del programa Adulto Mayor en Tuluá. Ahora sí regresemos al programa Adulto Mayor. Las personas, nuevamente, con este cambio de administración, ahora usted como coordinador de este programa, ¿habrá acceso para otras personas o el cupo ya está listo? El señor alcalde obviamente está haciendo gestión para ampliar los cupos, eso de qué depende, de la calidad de servicio que nosotros prestemos. O sea, si nosotros cumplimos, si la gente cobra, si todas las personas que reciben el subsidio cobran, eso da eficiencia y la eficiencia nos abre más cupos para que reciban ese subsidio. En el campo de los grupos de Adulto Mayor la idea obviamente es abrir también más grupos a nivel municipal, asesorarlos para que lo abran, porque los grupos no le pertenecen al municipio, los grupos se crean con juntas de acción comunal, se crean por barrios, o sea, el grupo sí realmente se crean por voluntad de la... De manera muy independiente. Muy independiente. Nosotros lo que hacemos es asesorarlos, brindarles apoyo a través de mandarles monitores y obviamente pues este año vamos a tratar de gestionarles cositas también para los grupos. Las personas que acceden a los grupos de Adulto Mayor deben realizar algún pago o eso lo garantiza a través de un subsidio la administración municipal? No, realmente cada grupo es autónomo, los grupos hay unos que son privados, otros grupos que pertenecen a juntas de acción comunal. Obviamente para el sostenimiento ellos manejan unos presupuestos, esos presupuestos sí dependen obviamente de cada grupo. Nosotros no tenemos nada que ver con recursos para pagar eso. En Tuluá existe una asociación de Adulto Mayor, esa asociación lo que hace es velar por los intereses de todos ante el Estado. Obviamente el Estado es muy claro, dicen que para poder que el Estado le dé a la población tiene que ver a través de organizaciones legalmente constituidas. Entonces la asociación realmente lo que hace es eso, hace el puente entre el Estado y los grupos de Adulto Mayor. La respuesta es positiva en el municipio de Tuluá, muchas personas convergen a estos grupos, disfrutan de todas las actividades, reclaman más espacios. Obviamente en este momentico el cálculo es que hay unas 2.800 personas en grupos de Adulto Mayor, es un número significativo, aunque todavía nos preocupa porque Tuluá tiene alrededor de 15.000 adultos mayores. 15.000 adultos. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay 15.000 y apenas hay 2.500 en grupos, uno preguntaría dónde están los otros adultos mayores. Entonces pues obviamente ese es parte del trabajo que estamos haciendo, eso es parte del trabajo que queremos hacer. Y es brindar espacios, brindar oportunidades para que la gente pueda divertir, pueda vivir la vida y obviamente mejorar su calidad de vida. Aparte de usted, de los profesionales que ya ha manifestado de parte de la administración, que acceden o que hacen parte de esta gestión, ¿qué otras personas se vinculan a este proceso? Pues estamos en un proceso de construcción, como te digo. La idea es tener un equipo interdisciplinario bien grande, tanto por Secretaría de Salud como por el Hospital Rovencruz Vélez, por Secretaría de Bienestar, que es la que prácticamente va a liderar los procesos. El equipo creo que estaría conformado con más de 50 personas, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural, porque vamos a ir hasta el campo, vamos a ir a los... Y eso es muy importante, lo que usted acaba de mencionar, la inclusión, porque son personas que, tal vez usted me ha mencionado, son 15.000 adultos mayores que hay alrededor, alrededor de la cifra que hay en el municipio de Tuluá, pero de los cuales solo 2.500 aproximadamente están inscritos en grupos mayores. Puede ser que gran parte de esa población restante esté en la zona rural, no poder acceder, los tiempos, el dinero, el desplazamiento. Pero la idea es crear en esos sitios también los espacios, la idea es que vamos a armar unos monitores en la zona, en la montaña, en la media y en la alta montaña, para que ellos también tengan los beneficios que hay aquí, o sea, que tengan un profesor, que en su polideportivo les haga los ejercicios, y obviamente incentivando a cada comunidad que tenga su propio grupo de adultos mayores. O sea, nosotros no se los podemos crear, ni se los podemos administrar, porque obviamente las administraciones son cambiantes, pero sí los podemos asesorar para que cada comunidad tenga sus grupos. ¿Qué tan enriquecedor resulta un proceso de estos? ¿Qué tanto beneficio le da a los adultos el tener un espacio para congregarse, para realizar estas actividades? ¿En qué mejora para ellos? Bueno, hay un tema que es preocupante y es la soledad en la cual viven los adultos mayores. Los adultos mayores pueden vivir en una casa con 15, 20 personas, pero si vamos a la realidad, ellos viven una soledad. Cuando se levanta todo el mundo, es que hubo mamá, que hubo abuela, y sírvame el desayuno, porque normalmente la persona que hace la comida y todas las cosas, esa es la abuela o la mamá, digámoslo así. Y todo el mundo sale, desayuna y sale y se va. Y queda sola hasta el mediodía, en el mediodía todo el mundo llega, come, se acuesta en su siesta o hace algo. Y nadie pregunta por ella cómo está. Y nadie le pregunta cómo está, ni qué siente. Y si empieza a quejarse, ¡ay, ya se va a quejar usted! Entonces, ese diario vivir hace que esas personas, a pesar de que viven con mucha gente, viven en soledad. Estos grupos de adultos mayores, ¿qué es lo que realmente brindan? Brindan espacios con personas de su edad, donde ellos pueden desahogarse, donde ellos pueden divertirse. Yo a esto lo llamo un club de la salud. O sea, no es un sitio donde yo voy a ir a hacer ejercicios. Inclusive, hay grupos donde la gente ni siquiera hace ejercicio. Van, se sientan a charlar, juegan bingo, juegan parqués, hacen lenguoterapia, como le llamo yo. Lenguoterapia. Lenguoterapia. Y se divierten allí. O sea, los grupos de adultos mayores realmente son clubes de la salud, donde la gente puede ir a divertirse. Hacen paseos, porque ellos van de paseo cada rato, van que al río, que vámonos para tal parte. Y hacen actividades para recoger fondos para esos paseos. Entonces, la idea de los grupos de adultos mayores es eso, brindarle a la gente espacios donde ellos puedan sentirse bien, donde puedan desahogarse. Inclusive, aliviarse de las dolencias que tienen en sus casas, que la mayoría de las dolencias puede ser falta de afecto, que es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Se ha presentado alguna situación? ¿Usted tiene de pronto una anécdota, algo que recuerde, referente a algún caso de algún adulto mayor, que haya demostrado, que le haya expresado a usted, que definitivamente ha logrado un cambio absoluto en su ser interior después de participar en grupos de adulto mayor? Yo no tengo uno. Yo tengo cientos, porque en 17 años de trabajar este proceso son cientos. Pero les voy a contar dos que para mí son fundamentales. Uno, un paciente que le dio un accidente cerebrovascular y después del accidente la familia lo abandonó. Por cosas de destino, llegó a uno de los grupos y él llegó con un bastoncito muy impedido. Y el grupo se encargó de irlo ayudando a alentar y a mostrarle que la vida seguía y que podía seguir haciendo sus cosas y ahora es uno de los más activos, que baila, ya no usa el bastón. Entonces, eso es enriquecedor para él y obviamente para todos. Y fue abandonado. Y fue abandonado por la familia. Y ahora cuida de un hermano que es discapacitado. Entonces, eso obviamente lo pone a uno en un plano diferente. El otro caso es de una pareja de esposos que se conoció siendo adulto mayor, se casaron y ahora viven juntos. O sea, él era abuelo ya, viudo, igual ella. Y un día, y lo más chistoso fue que ella fue la que lo buscó a él. Ella fue la que le coqueteó. Sí, ellos vivían cerca y ella, ojo y se le arrimó, vea, yo he visto que usted es un hombre bueno, que usted es un hombre de buenos principios, decente. Yo soy una mujer sola también, usted, ¿por qué no? Porque nos acompañamos mutuamente. Y tienen una relación muy bonita y ella lo cuida y él a ella. Y es una relación muy bonita en uno de los grupos que tenemos. Y así como esos casos se han presentado, y uno dice, hombre, hasta para eso se prestan estos grupos de adultos mayores, para que la gente pueda terminar junta con alguien sus últimos días de la vida, que yo creo que nadie quiere vivir solo. Mire que es muy importante lo que usted manifiesta y bonitos ejemplos. Las personas que quieran acceder a estos grupos de adultos mayores, sabemos que usted no es quien los conforma, sino quien asesora con un equipo allí interdisciplinario, pero debe haber un lugar específico donde ellos puedan acercarse. ¿Cuál es? Bueno, Tuluá tiene en este momentico 60 y según la base de datos que tenemos, 65 grupos de adultos mayores. Dentro de esos grupos de adultos mayores, obviamente están distribuidos por todo Tuluá. Hay en Farfán, Nuevo Farfán, el CDB, San Antonio, el Parque Infantil, Escuela de Policía, tenemos en el Victoria, en la Guillermo E, se me escapan, es que son tantos grupos, pero por todo Tuluá hay grupos de adultos mayores. Ahora, ¿qué hay algún barrio que no tiene? Hombre, invito a la Junta de Acción Comunal para que empiece a organizar eso y empiece a construir su grupo de adultos mayores. O si hay algún líder de alguna comunidad que quiera, pues obviamente simplemente es empezar a reunir los adultos mayores y a tratar de organizar el grupo y nosotros con mucho gusto los asesoramos. Bueno, allí tienen entonces ustedes, perdón, acérquense a la Junta de Acción Comunal, a la Administración Municipal y accedan. Si usted es adulto mayor, si está entre los 63 años para los hombres y 57, menos 3 años, ah, pero también recordemos que ampliaron el rango. Entonces, a partir de los 45 años, para los grupos de adultos mayores, quien quiera acceder, pues lo puede hacer como ya lo manifestamos, acercándose a las Juntas de Acción Comunal o la Administración Municipal. Alexander, sabemos que está corto de tiempo, pero le agradecemos por habernos acompañado, por despejar un poco más y ampliar la información sobre este programa adulto mayor en Tuluá. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ojalá no sea la última y tendremos todas las informaciones, trataremos de que todos los programas que creemos los vamos a traer para socializarlo con ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación. Alexander, que esté muy bien, gracias por estar en CNS Noticias, emisión matinal. Es Alexander Arboleda, él es el coordinador del programa adulto mayor en el municipio de Tuluá. Nosotros vamos ahora con Sáname lo mejor por naturaleza y ya regresamos. CNS Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición.